Tenemos algunas novedades por las inclemencias del tiempo en este caso, las torrenciales lluvias del pasado sábado, domingo, hoy lunes, han venido afectando varias partes, en este caso en la comunidad de Lumauco, en donde se nos taparon pases de agua, en la comunidad de Lumauco el día de ayer también, en donde se inundó una vivienda. Toda la vía, desde el sector de Pueblo Viejo, hacia acá abajo, hacia Lumauco, teníamos varios taponamientos de las alcantarillas, de los pases de agua, pese a que hace una semana nosotros hicimos labores de limpieza de cunetas, labores de limpieza de pases de agua, pero aún así, con las piedras, con el lodo, con este caso, con los troncos que trae o acarrea a las crecientes, lastimosamente se vuelven a colapsar. Estuvimos ya con una retroexcavadora en el punto, desde tempranas horas de la mañana, estuvimos haciendo la limpieza, ya habilitamos este pase de agua que estaba tapado, y ahorita tenemos ya fluidez normal. Asimismo, en la entrada a Lumauco, se habilitó ya el paso de esa alcantarilla, en donde también teníamos un taponamiento. La maquinaria que está operando el día de hoy es netamente desde acá, desde la institución. En este caso, hemos dado a conocer ya al Departamento de Vialidad de la Prefectura para que se nos facilite la respectiva maquinaria. La vía sea muy sencilla. Ahí tuvimos caída de material, hay una altura más o menos de 35, 40 metros, donde hay un corte, en este caso, perpendicular, y esto, en cierta forma, dificulta, y no hay un terraceo, dificulta, en que en la primera lluvia el material se desborda la vía. La comunidad cuenta con dos accesos extras al mencionado, como lo es Cooperativa Lenta Moicén y Asimismo Naranjito Moicén. Después de esta alerta, nosotros al siguiente día nos activamos con maquinaria, se logró hacer la limpieza, estamos haciendo mantenimiento con la Prefectura de la SOAI, ya hemos concluido una parte, y esperamos poder continuar en estos días con el trabajo. Hacer conciencia a nuestros ciudadanos, pedirles de la manera más comedida a que ayudemos a cuidar el tema de los abruentes naturales o de las conducciones naturales del agua. A veces nos limitamos a colocar tubos de pequeña magnitud, y esto genera, al final del día, a que dañen las vías, a que dañen las vías, vías que no son muy, no son muchos meses de lo que habíamos hecho del mantenimiento. Seguirnos dando la mano, buscar, como digo, no esperas que llegue el agua, no esperas que lleguen las crecientes, sino nosotros mismos, y a ir haciendo labores de limpieza y cuidando estos pasos de agua. El tema de agua potable dentro de la parroquia y sus comunidades se ha dado con normalidad, obviamente que debe haber también en ciertos sectores donde el tema del agua, en este caso agua lluvia, ha llegado hacia los tanques, pero más allá de un cierto daño o cambio en el color del agua, más allá de eso lo hemos sufrido.